Alianza Petrolera vs Atlético Nacional. El club verdolaga buscará llegar a la final sin el respaldo de su hinchada. Uno de los partidos más importantes de la fecha 5 de los cuadrangulares finales de la presente Liga Betplay es el que se llevará a cabo entre Alianza Petrolera y Atlético Nacional. Ambos conjuntos se juegan el liderato del grupo A. Tres puntos vitales para ambas escuadras. En el estadio no se permitirá hinchada visitante. Atlético Nacional sigue en pie de lucha en busca de la gran final y atiende dos frentes. En Copa Libertadores ya tiene el cupo asegurado a octavos de final a pesar de la abultada derrota el pasado jueves tres goles por cero ante Olimpia de Paraguay. Ahora los verdolagas deberán afrontar un compromiso más. Uno de alta exigencia en la ciudad de Barranca Bermeja ante una alianza que sorprende de la mano del técnico Uber Boder. El conjunto verdolaga suma ocho puntos al igual que los petroleros. Un cabeza a cabeza de infarto. El que logre sacar la diferencia este lunes tendrá el camino más despejado para disputar el título del primer semestre. Recordemos que el club santandereano hace algunos días anunció que no permitirá ingreso de la hinchada visitante al estadio Daniel Villa Zapata, hecho que no fue bien recibido por Atlético Nacional, ya que el club verdolaga está acostumbrado a ver su gran fanaticada en los estadios que visita. Tras esta decisión tendrán que resignarse a disputar el juego sin el respaldo de su hinchada. Sobre lo que pasó en Paraguay, así como lo que se espera será el compromiso anti alianza petrolera y su presente en Atlético Nacional, habló el portero verdolaga Arlen Castillo. Hola a todos, un saludo especial y bendiciones. Estamos un poco dolidos y apenados por todo lo que pasó en Paraguay. Hemos llegado a estas estancias porque venimos trabajando bien, porque hemos conciliado una familia y bueno, esperamos nosotros el lunes demostrarlo en Barranca y poder sacar los tres puntos valiosos e importantes para nosotros. Porque ellos también vienen haciendo su trabajo bien, porque tienen jugadores rápidos, aguerridos, que cuando hay que tenerla se la tiene y cuando te explotan también las bandas, entonces tenemos que estar nosotros conscientes de eso. El grupo, los profes, el staff me ha dado la confianza de poder venir, de poder jugar, de poder demostrar mi talento y espero darle seguridad, espero darle mucha tranquilidad al equipo atrás y sacar tres puntos, darle una alegría a la hinchada y a las familias que siempre nos acompañan. Esperamos darle alegría a ellos, meterlos en una final y poder pelear la 18. Cabe resaltar que este importante compromiso se llevará a cabo el próximo lunes 12 de junio en el estadio Daniel Villa Zapata de Barranca Bermeja. Duelo que se llevará a cabo a partir de las 7 y 30 de la noche. Déjame leer en la caja de comentarios qué opinas al respecto. Sígueme para más información del Club Verdolaga. Y bien amigos, hasta aquí este video. Un abrazo y hasta pronto.